¿Cuáles han sido las implicaciones más grandes que has tenido para un levantamiento de capital? La gente genera películas frías, pero en el fondo no nos están llevando a ningún lado. El tiempo que tú estás filmando o haciendo proyectos, estás soñando con ese momento. Siento que no existe una fórmula secreta para hacerlo. Lo digo para que no se desanime el que esté empezando. Siempre va a haber un lugar en ese room para una persona que esté empezando. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Estamos nuevamente en el Foro 37, acá en Londres, en la Ciudad de México. Y hoy tengo un invitado muy especial que justamente estábamos platicando sobre sus inicios. Y para mí fue muy interesante ver cómo un director de muy joven se aventó a la grande y hoy está triunfando como pocos. Y es Emiliano Castro Vizcarra. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien. Muchas gracias por... Encantado de estar aquí. Y gracias por tu presentación. Me lo movió. No, pues... Oye, es que tuve la oportunidad de estar... Pues antes de cada entrevista siempre me pongo a buscar qué hacen. Y justamente yo he visto que hace un buen tiempo me empezaste a seguir. O sea, ya tiene un rato que me empezaste a seguir y te tenía en la mira. Dije... Él ha hecho algo, seguramente ha hecho interesante y de pronto sí empecé a ver cosas. Y me encontré con un corto que se llama 2042, el tuyo. Que para mi sorpresa, a pesar de todo lo que tiene de producción, porque tiene una producción muy grande. Así es. Es tu primer corto y lo hace súper joven. Sí, sí estaba muy joven. Fue para mí un proyecto en el cual fue un abrir de puertas. O sea, siempre en mi carrera era como buscar la llave de abrir esa puerta para el siguiente nivel. Sí. El siguiente nivel. Y fue un proyecto así donde... Esa fue la intención, ¿no? En 2042. Porque a raíz de ahí me contrataron para una serie. Y logré subir ese escalón que uno siempre está intentando para poder llegar a su meta, ¿no? A su objetivo. Claro. Oye, y bueno, después te empiezas a ser un director como de comerciales, de videoclips. Muy exitoso, porque no nada más has hecho dos o tres. Has hecho una cantidad. Sí. No podía dejar de bajar tu página de todo lo que has hecho. Entonces... Fue una coincidencia. Yo siempre fui una persona que tenía como, según yo, como muy claro exactamente lo que quería. No me voy a casar hasta que haga mi película. No voy a hacer esto hasta que haga... Y así, ¿no? Y se fue dando. Yo la verdad que jamás en la vida pensé que iba a hacer videoclips. Se me dio a los... En ese entonces me decían que era el director más joven en toda la historia. Tenía 21 años, creo. Y hacía videos para Sony MG. Esa nos dio el premio del video más pedido del año en MTV. Y se me acomodó. Se me acomodó. Y a través de golpes de mi carrera y momentos muy significativos, me he dado cuenta que no todo puede estar súper planeado como un guión. Es bueno tenerlo, pero es como en el cine. Tú tienes un guión, pero eso no siempre es como está en el guión. Es tu guía, ¿no? Pero en el set tú ves el personaje, otra emoción, otra cosa. Y así aprendí, ¿no? Yo también igual quería ser el director más joven en la historia de una película. Y me pasó con un proyecto de que era una película, de seis años dándole. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues eso, ¿no? La vida te da enseñanzas. Y yo siempre decía que no iba a ser comerciales. ¿Te casaste con el voy a hacer películas y voy a hacer...? Solo películas. No. Y después me di cuenta que mis editores favoritos, Danny Paul, David Fincher y una... Yo me he encontrado otra vez a Sañaritu. Y en el tercer consejo que me dio fue... Yo no hice Amores Perros así nomás. No. Yo vengo a hacer cien películitas que fueron comerciales. Sí. Es lo mejor, cabrón. Práctica, lo mejor pagado. Claro. Y estás siempre dirigiendo. Siempre, siempre. Y desde ahí me lo quité a la cabeza. Y al día siguiente fue a tocar la puerta y empecé a hacer comerciales. Oye. Así fue. ¿Cómo es tu historia? Cuéntame tu historia de Chavo. ¿Cómo inicias en esto? ¿Cómo te avientas a decir? Soy... Tengo 21 años. ¿Por qué algo que vi mientras investigabas? Que decías, no tengo ni experiencia. Así es. Yo siempre tengo videos desde los 8 años. 9 años, 10 años. Siempre con la cámara y una cámara que tenía mi papá. Y grababa muchos cortos. Tengo alrededor de 15, 20 cortos que en VHS los ponía y los editaba. Y así. Y hacía videos a la familia. Hacía videos cuando yo patinaba. Y así fue, ¿no? Y yo siempre quise hacer cine. Pero como un padre, siempre la preocupación de hacer cine. ¿Qué onda? Les pasa a todo mundo, ¿no? Yo tengo unos alumnos. Y dicen, no, pero en el cine no vas a ganar dinero. No te va a ir bien. Es un hobby. Es algo. Y yo tenía que demostrar a mi padre de que sí. De que sí lo quería hacer. Y él, no. Tienes que estudiar comunicación o alguna carrera. O algo. Pero no. Que te dé de comer cuando no triunfes. Exacto. Es preocupación como todo padre, ¿no? Ajá. Yo me fui a Madrid, España. Yo tenía que... Este era mi objetivo, ¿no? Siempre le digo que mi carrera empieza siempre con encontrar las llaves de esa puerta para subir, ¿no? Sí. Yo necesitaba encontrar la llave para que mis padres supieran que esa era mi pasión y que realmente tenía ese talento. A los dos meses que llego, yo veo que se está quemando un edificio del Windsor en España. Ok. Y yo estoy con unos amigos y veo, ¿y dónde está eso? Aquí a tres cuadras. Vámonos. Agarro mi camarita, me pongo a los actores a actuar enfrente. Se está quemando. No se muere nadie. Simplemente. Y creo una historia. Aprovecha este momento. Empieza a llorar. Ay, mi departamento, no sé qué, bla, bla. Y hago un corto a raíz de todo lo que sucedió. Y resumidamente, empieza a salir en todos los canales de televisión de España. Hasta Joaquín López Dorigan en ese entonces habla. Y mi jefe, mis papás lo ven y dice, órale, este moro. Me ayudó, ¿no? Fue como que, ah, tiene muchas ganas. Fue un cortometraje que hice alrededor de todos los escenarios reales, ¿no? Y fue, eso fue como que el inicio de algo que creían en mí, ¿no? Y a raíz de ahí, sí, sí, otro cortometraje que se llama Marlumier, que igual fue, pues como todo, ¿no? Yo, muy difícil poder conseguir los fondos, que no crean en ti. Fue un proyecto como de 150 personas en España. Yo no conocía a nadie. Fue mi primer corto. Y ahí, a raíz de ese corto, fue mi llave para entrar a un camino profesionalmente. Te lo ve el manager de Rake, el manager de Abelardo Vázquez, creador de Rake. Y dice, oye, este corto está padre, tiene mucho estilo videoclip. Y a mí siempre ha gustado David Fincher. ¿Sabes que David Fincher y Danny Boyle tienen su solo, su ritmo, su beat? Y eso, órale. Y su precisión. Sí. Y yo creo que siempre es un tema que me gustaría tocar. Yo creo, yo que me di cuenta, me voy a adelantar, que para ser ese director ideal que yo quiero ser, tengo que estar compuesto en este círculo, compuesto en todas las áreas. Haber hecho videoclip, haber hecho comercial, haber hecho series, haber hecho documental. Porque cada cosa tiene algo, güey. El videoclip te da estética, visual y ritmo. El comercial te hace vender historias y que realmente te da aprender qué historia les gusta más al televidente, ¿no? Y el documental, el realismo y la serie que yo hice por dos años, pues una práctica de tener que resolver problemas día tras día, ¿no? Entonces es un poco lo que me ha querido formar y tomé la paciencia de que voy a hacer la película cuando esté muy, muy ya preparado y listo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y me invitaron a hacer el video de Rake. Pasaron las situaciones ahí. Yo no me iba a regresar a España porque ya tenía 21 años, ¿no? Y dije, órale, pues está padre hacer un videoclip que esté en la tele, en MTV y así. Y pues dije, puede estar bien chilo, ¿no? Aunque no me imaginaba yo hacer videoclips. Era más cine, cine. Pero pues a esa edad te dije, pues vamos, hacemos, ¿no? Y hago un videoclip que tenga que ver más con historia, no con playback. Yo nunca he sido fan del playback. El playback es mejor los conciertos. O sea, grabas un video en concierto y ya. Y así empezó mi carrera. De cierta manera, sin darme cuenta, como profesionalmente, ¿no? Empecé profesionalmente haciendo videoclips, ¿no? Y hice muchos videoclips. Cristian Castro, Ciencio, Río Roma, Alex Ubago. Y una serie de videoclips que para mí fue como una escuela, una preparación, ¿no? Hash también. Te puedes saltar el eje. Puedes hacer lo que tú quieras. Te puedes divertir. Y eso siempre ha sido con el objetivo de una meta. De la meta es hacer mi película y que esté bien hecha. ¿Cómo empiezas a brincar? ¿Cómo empiezas a brincar en proyectos cada vez más exitosos? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál es la clave ahorita en esto? Siempre estar pensando algo mejor de lo que hiciste atrás. Ok. Siempre. Siempre el objetivo de buscar y encontrar cómo llegar a esta meta. Claro que no es luego, luego a la meta de, por ejemplo, hacer la película y ganar un Oscar, ¿no? ¿Qué grito hacer es ir escalando, ¿no? Y así fue. Yo ya había hecho un videoclip. Ganó un premio. Y dije, ahora sí, ya. Yo me quise saltar muchos escalones. Porque era muy, era muy obsesivo, compulsivo, perfeccionista. Era quererme comer el mundo a los mis 20, 21 años, ya. Escribí un guión. Me voy a Argentina a hacer esta película. Me voy a Argentina a hacer esta película. Y yo tenía 22 años. Una película súper ambiciosa, grande. Y dije, oye, ¿pero cómo? Me estás diciendo una película donde hay 100 niños, donde hay explosiones, balazos y no has hecho nada de eso. Y me toqué, comparé como cuatro meses. Entonces dije, ok, voy a hacer un corto con todas esas cosas que me dicen que no, que no he hecho, güey. Y fue un cortometraje donde manejé a 200 niños, donde manejé explosiones, balazos. Donde todo eso que me decían que no lo había hecho, entonces lo voy a hacer en un corto. Entonces terminé quedándome en Argentina haciendo un corto. Pero yo tenía mil dólares para hacer un corto donde estás viendo a 200 niños. Donde esos 200 niños necesitaban comer, necesitaban gasolina, transporte, necesitaban maquillaje, necesitaban por el tema de 2042. Sí, claro, claro. Neitaban máscaras de gas. Máscaras de gas. Y esos hicieron 20 mil dólares. Yo tenía mil dólares. ¿Y qué hago? Hago un póster, güey, donde digo, regalo clases de actuación. Me pongo a poner en toda la Argentina, clases de actuación en mi departamento. Di clases a 200 niños, gratis. Ok, y su proyecto final va a ser un cortometraje que voy a hacer yo. Aprovechaste todo. Mi asistente, Erickson, se hizo amigo de los papás. Ok, lo único que tienen que hacer es llévenle su sándwich a ustedes al lunch. Por favor, para no gastar. Firmen aquí por el tema de seguro, que no sé qué. Sí, sí, sí. Ustedes llévenlo, tata, y ya habían tenido un curso gratis de un mes donde yo les di clases. Y al final, pues no gasté nada más que... Básicamente los preparaste para ti. Los preparé, sí. Y les di clases de actuación y al final, sí. ¿Cómo consigues locaciones? ¿Cómo le haces para empezar a levantar todo esto? No teniendo dinero. Es que el director viene siendo, a veces, hay muchos talentos que debe tener, ¿no? De la manera de convencer, se vuelve hasta político, ¿no? De querer convencerlos que tu proyecto es el mejor del mundo y que va a estar en festivales, que va a ser increíble, que es un tema importante de lo que pasa en los recursos naturales, de lo que trata, ¿no? Y se volvieron tres, cuatro meses de querer convencer a todo mundo, ¿no? Como eso, ¿no? Cómo bajar aquí de 20 mil dólares, bajar a 100 dólares, ¿no? Al final, solo casi, casi el agua, ¿no? Todo lo demás me ayudan a los papás. Y así fue. Y claro, yo siempre tuve la mano a mi hermano. Mi hermano ha sido, lleva cinco años, siempre ha sido mi... Esa fortaleza que a veces uno necesita. Lo hicimos juntos, ¿cierto? Lo hicimos muchas veces juntos. Yo no tenía nunca un padrino o alguien que me hubiera gustado que me diera un consejo y que me dijera que allá, acá. Sí tengo muchos alumnos, muchísimos, que los ayudo. Lo hago porque yo no lo tuve. Y el único fue que mi hermano, pues, fue cinco años y como hermano es la guía que me ayuda, ¿no? Y en ese entonces sí me ayudó a conseguir como dos mil dólares y escribimos el guión juntos. Y ahí he estado, ¿no? Siempre en esa parte. Es abogado, no tiene nada que ver. Claro. Pero sí podría decir que quién podría ser de cierta manera esa persona que me ayudó a llegar más cerca a esa puerta. Es como mi hermano, ¿no? Porque a raíz de ahí lo hicimos y estuvimos en 20 festivales. Pantalla de Cristal ganamos 11 premios. Mejor director, productor, arte, etc. Y ganaron un chorro. Sí ganó premios. Estuvimos en Cannes también. ¿Es el parteaguas de tu vida? ¿Podemos decir que es el parteaguas o hay algo más? El proyecto de Windsor me ayudó a convencer a mis papás. Ok, me vas a ir a la escuela. Vas a la escuela de cine. Entré un mes al centro. Yo ya estaba bien desesperado porque ya había hecho el bioclip de Nicky Clan. Ese es el segundo bioclip de Nicky Clan. Pues está en la tele, en primer lugar en los MTV. Yo había hecho ese video y entré a la escuela y que te digan, tienes que hacer un corte de tres planos, ¿no? Sin audio. Y tú no. Estaba muy desesperado. No, ¿y qué hago? Me voy a una conferencia de Ñarritu a Ile Ibero. No dejan entrar a nadie a las alomas que de puro medio. Me espero hasta el final. Consigo entrar con el gafete. Y cuando termina de Ñarritu, me meto a su cuartito y le digo, hoy estoy viendo esta situación. Ni tu consejo tuyo, cabrón. Me dice, mira, pues, Cuarón, no te he ido a la escuela, cabrón. Yo tampoco. Aquí estoy en el Ibero, pues no. Y el toro tampoco. Entonces, sí, sí, Cuarón no corrieron, dice también. Y yo me salí en el Ibero. Me dice, la madera flota sin tu ayuda o con tu ayuda. Sigue tu intuición, cabrón. O sea, no, no. Sigue tu intuición. Si realmente tú crees que no voy a estar ahí. Pum, al día siguiente le escribí una carta a mi papá. Me voy a salir de la escuela. No voy a seguir, tas, 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 tas. Y así fue, cabrón. O sea, se ha presentado en tres momentos de mi vida Ñarritu, ¿no? Y eso ha sido eso, ¿no? El partero de tu vida. Y de ahí, pues, me fui, me salí. Dije, me escribí este guión para irme a Argentina. Pero, pues, querer presentar un pedido muy ambicioso, pues, no me fue bien. Y hice el cortometraje. El corto me ayudó mucho. Estuvo en muchos festivales. De ahí, de la nada, hay una historia muy padre porque me voy a Cannes. Y en Cannes, me acuerdo que fui a una fiesta y veo a Julio Bracho. No sé si lo leíste. Sí, sí, sí. Y veo a Julio. Le digo, oye, Julio, pues, me quiero tomar una foto contigo, ¿no? Como fan, ¿no? Me tomo la foto con él. Regreso y al mes me hablan, oye, pues, tenemos una serie para ti, para Disney, con ESPN. Y el protagonista va a ser Julio Bracho. ¿Tocé? Nunca sabes con quién te ibas a topar. Exacto, ¿no? Yo estaba un mes tiendole una foto como fan. No, pues, claro, adelante, cabrón. Y la serie para mí me ha dado una manera de poder estar en el set increíble, ¿no? Porque en las series siempre hay problemas. Y aparte de la primera serie de Disney y ESPN, ese también fue un gran parteaguas para mí que me ha ayudado, ¿no? En mi carrera, ¿no? Sí. Cuando tú, antes de llegar a la serie, hay una historia que me encantó y me encantaría que me la contaras, el que no tenías una productora y fingiste tener una productora. Fue mi primer proyecto, ¿no? Yo, a mí me dan, a mí creía en mí mucho Abelardo Vázquez, una persona que puso las manos al fuego, que es para mí, yo tengo la lista escrita de todas esas personas que algún día quiero agradecerles. Y él, yo tenía, estaba bien chiquito, 20, 21 años, ¿no? Y me invitan a hacer el video para el grupo Niki Clan, no me digas que no. Y llego y ahí tengo a los managers y me dicen, oye, pues a ver, entonces platícanos, ¿cuántos videos llevas? No, pues es que todavía no llevo ningún videoclip, ¿no? Y tengo este corto que me gustaría mostrárselos. ¿Pero es videoclip? No, pero es un corto. No, no te olvides. Oye, pues ok, ¿y tu productora dónde está? Y yo, pues obviamente venía con todo, ¿no? A que les iba a demostrar. Y no, pues aquí, aquí, aquí hay como tres cuadras. Yo venía de España, de Madrid. No tenías nada. Aquí, como tres cuadras, aquí está el VIPs. Hay un VIPs aquí, aquí al ladito, en la calle, no sé qué. Me dicen, sí, es ahí, 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 al ladito, ahí está la oficina. Ah, ok, obviamente era la casa de mi hermano. Sí. Ya, bueno, ok. Y a ellos les gustaba mucho el guión, la creatividad y como, pues como niño apasionado y mostrarlo. Bueno, pues te hablamos, cualquier cosa. Y al día siguiente ahí suena el teléfono. Y así yo, bueno, sí, hablamos de Sony MG. Y yo, ah, sí, sí, aquí en Castro Studio, ¿no? Cambio la voz y todo, ¿no? Castro Studio, sí, adelante. No, pues queremos decir que vengas otra vez para mostrar. Sí, claro, ahora te paso con Emiliano, un segundo, ¿eh? Cambiando yo la voz, te lo juro, güey. Cambiando yo la voz, güey. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Sí, ah, claro, mañana voy, ¿no? Y así fue, ¿no? Era un proyecto que no, pues por nada del mundo creía en mí porque nunca había hecho un videoclip, porque no tenía ni idea que eran, pues, logramos en cine, ¿no? O sea, yo la verdad es que no tenía ni idea lo que los departamentos, cabrón. Yo nomás sabía que quería contar una historia y que sabía contar una historia con una cámara porque de chiquito grababa. Siempre es triste, sí. Pero no tenía ni idea que era un gaffer, un eléctrico, como un director de arte, tal, tal. No sabía nada de eso, simplemente sabía y tenía la fe que lo podía hacer. Y ya, el proyecto, les encanta todo. Obviamente les digo que sí sé, güey, obviamente, que conozco todo y que lo puedo hacer. Y al final, ok, el proyecto costaba 35 mil dólares. Cuando eran cine, en ese entonces era muchísimo dinero, mucho. Y me dicen, oye, ya está, pero tenemos un tema. No te podemos dar más que el 2% del proyecto. Te damos lo demás hasta que entregues el videoclip completo que esté exactamente como tú. Yo les hice un libro de 150 páginas donde viene todo. Un storyboard, los colores, todo, 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 todo. Me firmes hoja por hoja estas 150 páginas de que va a ser igual, ¿no? Pues así, yo, no, pues, yo tengo que conseguir 33 mil dólares. Tenía 20 años, era muchísimo en ese entonces. Y mi hermano me dice, igual mi hermano me dice, oye, güey, si tú tienes la seguridad de que lo vas a hacer, güey, pues, pedamos un crédito y pedamos dinero. Y le digo, no, güey, pero no mames, ¿cómo? Ahorita nunca he hecho un videoclip ni nada. Prendo la tele y veo el video de Niki Clan en MTV, el pasado. Y luego una amiga de En Paz Descanse, Arely Caballero de XFM, dice, ah, pues, parece ser que va a ser el videoclip. Y me le digo, así, güey. Pues dije, pues, chingueso más. Si es ahora, pues, nunca, cabrón. Lo hagamos, le dije, hagámoslo, cabrón. Lo voy a hacer o que lo tengo que hacer, güey. Y, pues, a Sony le decimos, sí, se va a hacer, pero, pues, Sony jamás en la vida dijo, güey, no mames, se lo hizo para que dijéramos que no, güey. La verdad que hay mucha mafia, muchos intereses. Te lo digo ahorita porque ni me interesa hacer videoclip. Porque hay mucho cochinero, güey. Mucho de aquí y allá. Y no querían que fuera yo. No querían para nada el mundo. Porque seguramente ganan sus amigos. Siempre hay alguien más. Sus amigos, su gente. Y claro que porque también estaba muy joven. Y al final, pues, sacámoslo. Lo hacemos y sí tuvimos una filmación donde llovió mucho. Pero al final me hicieron sufrir muchísimo los managers. Estaba bien chico. Y sí era una producción de 200 personas. Hola, señor. Y la primera vez que yo entendí que le decían director al señor. Y yo, güey, no mames. Todo el mundo era más grande que yo. Tiene 20 años, cabrón. No tenía ni idea de qué eran los departamentos. Y el gafri, ¿y el gafri qué hace, cabrón? Y él es el eléctrico. No sé qué. Él ves medio. Pero qué pedo. Estos güeyes, ¿qué hacen o qué, güey? No sabía, güey. Simplemente sabía que contaron una historia. Y que la tenía muy clara en mi cabeza, ¿no? Eso me hicieron sufrir mucho. Y al final ya no creo que lo voy a trabajar con ustedes jamás. Al día siguiente están en TV. Y de repente en dos semanas. Hoy es el premio más premiado. Es el video más, más, ¿cómo se dice? Es del número uno. Estuvo número uno mucho tiempo. Estuvo bueno. Y me hablaron para hacer el video de niñas mal. Y yo poniendo mis moños ya. Ok, está bien. Quiero que estén las actrices de la película de niñas mal. Ok. Quiero que no sé qué, que no sé qué. ¿Ya pusiste sus reglas? Sí, puse mis reglas. Pero al final se las afaron y me hicieron ahí algo, ¿no? Pero así fue, o sea, así fue para mí un reto. Algo de los momentos más estresantes de mi vida, yo creo. Yo me acuerdo que en el rodaje me salí. Dije, no manches, voy a deber 33 mil dólares. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cuál era tu mayor miedo? ¿Fracasar o la debida del dinero? Había dos. Como yo había escuchado en la tele, ah, video de Nicki Klan, ir a un nuevo video. Y aparte de Abelardo Vázquez, el que hizo Rey, que entonces venía Sony apoyándolo muchísimo. Había dos. Mi reto, uno, pues claro, que mañana va a salir en TV. Ah, intentaron hacer video, no sé qué. Y ya ahí se acabó mi carrera. Mi carrera ya se acabó. Y obviamente la otra, que 33 mil dólares, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, yo firmé hoja por hoja que si faltaba un cuadro, un plano, ellos no me iban a pagar. Y ellos iban a quedar con todo el material. Irán cine. Y ellos iban a ir a una hora, a un horario. Entonces, pues eran los dos. Empezó muy mal. Llevo cuatro horas de retraso. Y una tormenta de lluvia. Y sí, yo me salí llorando, vomité, vomitando así. Y te lo juro, nunca había vomitado de los nervios, jamás. Y hasta la fecha, gracias a Dios, no. Llorando y vomitando. Que no manches, güey, ya valió mal mi carrera. Mañana va a salir que esto fue un fracaso. Y no van a querer que... Y tenías 21 años. Sí, exacto. Y aparte, 33 mil dólares, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no puedo poner en deuda a mis papás, a mi hermano, que no tienen. Sí, sí fue. Y fue bien gratificante cuando me hablan. Me dicen, oye, es el video más pido del año, ¿no? En TV. Sí, fue algo, pues... Pues de ahí ya perdí muchos miedos, cara. Y siempre me fui, como me dicen, ah, es que tú te quieres ir como Gordon Toggan. Sí, ese soy yo. Así les digo, que muchos me lo dicen, ¿no? Y te pasa mucho en esta carrera, cómo te quieren meter miedos y trabas. Y muy loco, porque en esta carrera se te regresa todo de... Mágicamente, ¿no? Porque el último videoclip que hice fue el de Hash. Sí. Y lo digo, aquí abiertamente no tengo problemas. Ya había un manager que se llama Jordi, que me estaba joder, joder. Y claro, horrible, horrible, así, mal. Me decía... Me decía, a mí, ¿qué pasó? Estás amarillo. Y así, ¿no? Y él quería que fuera su amigo. A fuerzas quería que fuera su amigo y no fue. Sí. Y luego pasa con Hash. Y me lo voy a encontrar, cara. Sí. Manager de Hash, cara. Uf. No, pues ahora yo con experiencia... Ya no te daba la vuelta. Ya no. Yo ese video lo quería hacer porque mi mujer iba a ser... Está embarazada. Iba a salir con mi hijo embarazada de protagonista, con Natalia Tellez. Renata Notni. Es como una boda, ¿no? Entonces... Actrices. Sí. Y era más eso. Yo al final nunca fui un güey que hubiera querido hacer videoclips. Me ayudó muchísimo para el cine, para la película. Se muestra el ritmo que me da, la estética, lo visual. Cómo contar a veces las cosas tan poderosas sin audio, ¿no? Y me lo encuentro otra vez, cabrón. Y el mismo güey no quería que fuera yo. Quería que fuera alguien más, pero obviamente hace ese aceito y dice, güey, ve este reel. Este reel. Con los demás no hay comparación. Va a ser él. Y ya. Y yo ni siquiera competí. Y yo dije, ah, si se hace, se hace. Pero igual, me quise hacer muchas trabas, pero en este momento no me dejé. Claro. Un día antes le dije, oye, aquí está. Yo no tengo la necesidad de estar haciendo su videoclip. Yo estoy haciendo un favo para hacerles un mejor video. Casi, casi así me puse, ¿no? Y no, no, que siempre no. Y el día rodaje igual. Me la quiso regresar como antes. Y al final hasta lo terminé sacando el del set, ¿no? Pero, ¿cómo es, no? O sea, el primer proyecto. El primer proyecto, sí, me, 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 me. Muchas cosas, muchos sorpresos que te encuentras en esta industria, ¿no? Oye, hace rato estabas hablando justamente de la experiencia que tú estás queriendo acumular para lograr por fin el largometraje. ¿Cuáles son esas implicaciones de brincar del corto al largo? Al final yo sé que tú vienes por algo muy grande en largo, ¿no? Porque no es como, ah, bueno, voy a hacerme un drama y listo. No, tú quieres hacer algo, tú quieres hacer otra cosa. Me gusta, ¿no? Y ya en estos tiempos ya no es como antes, aunque era bien difícil hacer una peli, ¿no? Ya con un celular, hacer una película. No digo que es fácil, pero a mí siempre he querido, si voy a hacer una película que realmente... En aquel entonces llena de butacas, ¿no? Ahora pues ya hay plataformas, ¿no? Pero que realmente hacer una buena película. O sea, hacen 480 películas y se supone que solo 10 se proyectan en cine, cabrón. Hay algo ahí que está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué me pasó a mí? Yo era muy diferente ahora. Yo antes era, ya, quiero hacer el corto, ya. Y yo escribí ese entonces a los 21 años. Me fui a Argentina para, ah, ya quiero hacer esta película, ¿no? Y no, y después que a los... Después de ahí, a los 23, 24, hice un proyecto, un movimiento que se llama Quiero hacer una película. Muy grandísimo. Muy grande, que estuvo padrísimo. Un proyecto muy ambicioso. O sea, una historia de dar la vuelta al mundo en muchos países. Y ahí me pegué con pared, o sea, dije... Fue un momento muy difícil en mi vida, que hasta ahora le estoy viendo la luz y digo, gracias a Dios que me pasó, ¿no? Seis años, seis años de un contrato, una historia súper linda, donde yo estaba todos los días, me levantaba, trabajando en él, y llegó el sexto año y se acabó el contrato. Donde yo en seis años estuve dedicado nomás a eso. Donde en seis años yo me quedé sin dinero. Donde yo me acuerdo estar en mi departamento y decir, madres, cabrón, ya pasaron seis años y veo cuando en ese departamento entré, había como un hoyo y cuando estaba ahí ya había cuatro edificios construidos. Y digo, órale, cabrónito, ya construí el dinero. Fue bien difícil en un momento de mi carrera porque yo hablo para conseguir trabajo. Me dice, ah, pues mándame tu reel. Mi reel era hace cinco años, cabrón. O sea, fue volver a reconstruirme otra vez, a volver a buscar, a volver a hacer un demo reel. Porque aquí lo difícil es cómo hacerte director, cabrón, si no tienes que enseñar, cabrón. Eso es lo difícil en esta industria. Porque, pues, güey, es que es lo que quiero hacer. Quiero hacer un video para mostrar. Porque para hacer cosas, pues, necesitas dinero. Y para convencer y para que te crean, necesitas mostrar tus trabajos, cabrón. Y eso es lo difícil en esta industria, ¿no? Y ahí me cambió la vida. Y dije, ¿sabes qué? Tranquilo, o sea, voy a volver a empezar. Volví a empezar, volví a hacer otra vez un videoclip que no quería. Un coquice Alex Subao. Y ahí cuando fui a ver añar y tú, él me dijo, güey, comerciales. La verdad es que es el mejor consejo que me ha dado. Porque yo estoy, pues, en mi vida estoy bien, ¿no? Yo creo que el ser humano necesita, lo más importante necesita la motivación. Si no, no, no puedes avanzar. Es como cuando diriges actores. Si ese actor no tiene un objetivo y no tiene esa fuerza que se contraponga, pues no hay una emoción, una motivación, cabrón. Y es lo mismo nosotros, güey. Nosotros necesitamos tener un objetivo y algo que te pique, ¿no? Es el que se contraponga. Ah, ah, ah. Y eso se hace un personaje poderoso y una película poderosa. Sí, claro. Entonces, y yo, pues, volví a reconstruir todo. Dije, voy a hacer comerciales. Empecé a hacer muchos comerciales. Gracias a Dios me ha ido bien. Y mientras hacía eso, reescribí otro guión. Otro guión que quería ser lo de más bajo presupuesto. Pero, pues, volví a ir a nacer mi interior, mi emoción, y no se hizo de bajo presupuesto. Se hizo un guión de mucho presupuesto que llevo tres años y que es la película que estoy seguro que próximamente ahora sí la voy a hacer, ¿no? Pero es un poco menos presupuesto que el otro. El otro era mucho presupuesto para una ópera prima, ¿no? Y ahora escribimos este guión. Hablo de las emociones, de cómo uno siempre debe aprovecharlas y tenerlas y buscarlas y encontrar qué te hace estar motivado y feliz. Y en el momento que nació mi hijo, yo sabía que iba a tener tres meses de así, ¿no? De decir, guau, ¿no? Estos momentos de levantarme y ver a mi hijo. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No voy a ir a trabajar, no voy a salir y voy a aprovechar en estos tres meses a escribir un guión de una película. ¿Por qué? Porque me siento emocionado de ver a mi hijo. Lloraba. Tenías una inspiración en eso. Inspiración. Sí, sí, sí. Y mi esposa me dijo, pues, hagámoslo los dos. Nos pusimos a escribir ese guión juntos y esta salita es el proyecto de la peli. Poco puedo decir, pero sí grabamos igual unas escenas, grabamos unas escenas para demostrar. Porque eso es. Esta carrera es demostrar y demostrar que lo puedes hacer muy bien o mejor que casi cualquiera. ¿Por qué? Porque puede llegar ese guión y te dice, oye, pues sí, yo tengo amigos que estuve nominados al Oscar, que acá, acá. ¿Por qué tú, no? ¿Tú qué has hecho? ¿Qué película has hecho? Pues comerciales, videoclipses. No, ¿qué película, cara? Y es ahí donde, pues, no puedes quedarte ahí con la puerta ahí cerrada a ti. Claro. Hay que buscar y encontrar. Claro. ¿Qué implicaciones has visto en México para hacer esto que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que te está costando trabajo? ¿Qué es lo que...? Eh, sí. Una, que es un proyecto muy... Sí, sí es grande. Es un proyecto no para una ópera prima, pero, pues, igual. Quiero hacer un niñar, Alejandro, el señorito que hizo Amores Perros y te fuiste a Los Ángeles, cabrón. Y que fue grande. Y si él lo hizo, ¿por qué no, cabrón, no? Entonces, eso ha sido. Y los mexicanos, la verdad, que es una motivación. Hasta Eugenio Verdez ayer, ¿no? Verlo ahí, arriba del podio, ¿no? Y claro que la implicación es de haber... Sí me metí mucho a lo que es el comercial. Mucho. Y a veces tienen un miedo de la dirección de actores. Pero yo soy apasionado de la dirección de actores. Hoy me leo todos los días unas dos, tres páginas del directing actor de GSD Weston, que es increíble. Es mi Biblia. Y eso, que te crean, que te crean, tanto lo económico, porque es un proyecto que tiene dinero. Y otro que yo vengo ahorita y ahora sí vengo como un director de comerciales que dicen, no, pero este güey no tiene... Pues no es de cine, cabrón. Esos son los pedos más grandes. Esos son los problemas. Te están encasillando. Sí, encasillan. Sí hizo cositas así, pero no... Pues no los entiendo, al fin no saben que sé dirigir actores. Y eso no fue un miedo para mí. Al final, claro, ahorré, metí dinero mío, me ayudó que he estado haciendo comerciales. No me arrepiento para nada, al revés, porque con eso he podido invertirle dinero para grabar unas escenas y que es una película grande, que es con lo que me gusta, una película con estos valores de producción, con un buen material. Para mí el cine, pues es showtime, que te haga ver y que te emocione y te atraiga. Entonces, sí me han ofrecido muchos guiones, muchos de comidas románticas. Y no tengo nada contra ellos, no me toqué si lo iba a hacer, pero dije, no, cabrón. Ahí va otro consejo. O sea, como por encargo. Sí. Y otro que siempre lo dice, Guillermo del Toro, ¿no? Y aparte que no es un año, son muchos meses de que te vas a cerrar y vas a estar ahí en ese proyecto. Haz que realmente, y Luis Mandocchi, que es muy buen amigo mío, y él me dio ese consejo y hablé con él antes de hacer estas imágenes, hablé con él con todo, me dice, ¿y si worth it? Me dice, ¿no? Pues claro que si worth it, claro, porque es lana que le metí, es trabajo y todo, dejar muchas cosas, ya tengo dos hijos. No es gasto, es inversión. Ya tengo dos hijos, tengo una familia, cabrón. ¿Es it worth it? Sí, cabrón. Llevo toda la vida queriendo hacer una película y una buena movie, güey. Chingue su madre, ¿no? Oye, algo que me quedó en duda ahorita lo que estabas hablando de que era hacer una película, ¿esa película, ese proyecto simplemente murió? O sea, ese proyecto que pasó, para mí nunca ha morido porque sí es un proyecto que está escrito y eso es lo que te digo, ¿no? Pudieron haber pasado seis años y cada vez era más pasión, güey, era más enjundia y más y eso es lo que pasa cuando no tienes un proyecto que te apasione y que realmente guste, pues no es lo mismo, ¿no? Por eso mismo. No, o sea, sigue el guión, al final ese proyecto, yo, se me acabó mi tiempo, se me acabaron mis seis años, no pude renovar ese contrato y lo entiendo, lo súper entiendo, la historia real, claro, lo entiendo, ¿no? Son cosas, pero se acabó en cuanto a esa parte, ¿no? Que ya no era proyecto mío para seguirlo moviendo y tocar puertas. Estoy como director, estoy como director y ahorita con los dos productores y ahí está, está en ese proceso, ¿no? En esa parte, el que es una película. Sí, hubo un momento que estuvimos a punto de hacerlo como todos estos videos, ya ves que hubo alrededor de 200 videos de apoyos, pero un proyecto muy ambicioso, ¿no? Salí con Loret de Mola y salió un montón de gente. Sí, sí, mucho. Si hubiera sido un guión o una historia de no tantos países, donde tienes Japón, China, Casasistán, Estados Unidos, México, tienes una serie de personajes en la historia real, es como Forrest Gump, aunque sí historia real, ¿no? Una persona que no podía caminar y logra caminar y da la vuelta al mundo y conoce a los grandes personajes de los noventas, Michael Jordan, Bill Clinton, y así. Entonces, era mucho dinero, no se podía hacer. Si hubiera sido una historia más light, si hubiéramos podido hacerla así, hubiera estado bien padre, ¿no? Hubiera estado padre a verlo porque en ese entonces decía. Lo creciste muchísimo. Se creció muchísimo y se nos fue, se nos fue mucho, de repente, wow, lo que logramos, pero pues no podemos hacerlo así, eso era muy romántico, ¿no? Que hacerlo así como con puros apoyos, ¿no? Porque era, ese, el proyecto no era para, para ese tipo, ¿no? Si hubiera sido un guión más sencillo, un guión más sencillo así, y al final de cuentas, pues siempre, no sé si viste el teaser que hice también. Sí, sí, eso. Y eso me hizo aprender. Allí estaba diciendo lo mismo, pero esta vez dije, ya no va a ser un teaser sin diálogo, va a ser un teaser con diálogos, con emociones, donde ahora sí voy a grabar escenas donde ya, esas eran más, eran como imágenes con música, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y al final, pues sí, sigo ferrado, a lo mejor quiero que mi primera película, pues sea en grande, ¿no? O sea, oye, ¿a quién le debes, le podrías decir que tu equipo es el que te ha hecho, el que te ha acompañado, es el que te ha hecho tan exitoso y has crecido con ellos? ¿Un equipo de trabajo? Claro, yo tengo varias personas que sí, es de suma importancia, que me han aportado muchísimo, muchísimo, ¿no? Ernesto Lomelí, mi primo, él ha estado en todos los momentos, con equipo, es Liz D.P., ¿no? Sí, sí, mi hermano, sí, sí, claro que hay muchas gente que no ha tenido ese padrino, que creo que muchos lo tienen y que ayuda, ¿no? Acá, allá, eso sí hubiera estado bien padre, pero sí, claro que mi equipo y mi gente se le ha apostado, se le ha apostado y ha creído en mí muchísimo, ¿no? Como estas últimas grabaciones que hicimos para este nuevo proyecto y eso pues te motiva y te emociona y a la vez te da una presión de decir no les puedes quedar mal, eso, ¿no? Porque al fin de cuentas yo tengo igual, tengo mi lista y no es de mala onda, porque tengo la lista de la gente tan hija de puta que se ha portado conmigo y no es de mala onda, es porque realmente a veces digo pues es por eso también lo voy a hacer bien, y seguramente a todos los pasa, no creo que sea el único, es una industria muy cabrona, donde te quieren hacer mugre, te quieren hacer pedazos y la otra lista pues obviamente la lista mágica de toda esa gente que ha estado y que hace, te lo juro, hace 15 años los tengo ahí en la lista, tengo un cuaderno con sus nombres, ¿no? de todo, porque pues es al fin la gente que ha estado y la gente hasta que te ha querido hacer mala onda, pues también al final cuenta es la que te hace avanzar y a veces ocupas hablar contigo mismo y con tu cabeza y decir güey y emocionarte y a veces yo a veces porque no, pues somos humanos, sabes que no tienes ganas ni de trabajar cuando se trata de la punta de computadora, ¿no? pues yo controlo a veces mis emociones y me pongo a ver los nombres de esas personas o me pongo a ver cuando ganas cada cuadrón, cosas así que uno tiene que construir y eso, levantarse y es lo que hace un director, un director al personaje le crea una motivación, le crea un objetivo y algo que se contrapone porque si no existe algo que se contraponga, no hay conflicto, no hay una buena historia, güey, si no hay una buena historia no hay una buena película, ¿no? y es lo mismo y es lo mismo con nosotros, cabrón. Sí, he visto que ahorita, bueno, he escuchado ahorita que hablas sobre la buena historia y sobre el generar algo que realmente trascienda en historias, pero hoy estamos en una etapa, siento que el streaming, donde ya parece que todas las historias tienen que ser masivas y donde ya no hay historias y no más bien contenido y contenido y contenido y contenido y ya no hay trascendencia de nada, ya no te acuerdas de la película totalmente, ya se acabó esos noventas donde decías ah, Jurassic Park, ya o Galaxias, ya es tanto, tanto, tanto que hasta Star Wars de pronto ya tiene como una urgencia también, también de contenido, contenido, contenido y es un poco que también lo veo un poco en México y que aprendí porque yo era así que ya vamos a hacer el ataque y esa es la paciencia que un poco he querido desarrollar, ¿no? y así pues se va a salir en su momento, ¿no? Los tiempos son perfectos y sí veo mucho esa parte en México y la verdad es que sí pasa, o sea, lamentablemente se hacen como 400, 500 películas y muy pocas al final de cuentas están en plataformas exhibidas, ¿no? Por esa rapidez de querer mostrar y dar y también tiene que ver mucho el tema de lo económico, ¿no? Que te jode porque ah, por la hacienda, fiscal, lo que sea, se necesita hacer pa, pa, pa y ¿dónde está el arte, no? ¿Dónde quedó eso, no? Y al final de cuentas se pierde esa parte, güey, ¿no? Y se intenta hacer un porco mucho más negocio y se desencarrila, yo creo y ahorita pues sí las plataformas que son un éxito, ¿no? Todas las que ahí está Hulu, Apo, todas las que están saliendo nuevas también, pues necesitan contenido, ¿no? Pero el tema es que sí, pues... ¿Tú cómo estás viendo los nuevos creadores? Las nuevas generaciones de directores están saliendo, ¿cómo los estás detectando? Yo tengo... Yo tengo dando clases... No estudié cine, güey, y está raro como ya lo dije, por eso no... Sí. Pero he tenido mucha práctica, ¿no? Y el primer día de clase les digo, oye, yo no estudié cine, ¿no? Sí, tomé algunos cursos, claro, pero yo voy a enseñar lo que veo en la práctica, ¿no? Y veo muchísimos, yo tengo como unos mil quinientos alumnos ya, muchísimos alumnos, a la hora de dar 15 años, ¿no? Aquí dejé dos años y medio por el COVID, pero... Pero sí, o sea, como que está muy raro porque también a la vez son directores, pero quieren hacer como cosas para YouTube, pues. Ah, ok. No, no está mal, hay que ver nomás cómo, ¿no? Como que blogs, flens y así cosas, no está mal, pero es como lo nuevo, yo creo, ¿no? Como la parte esta, antes era nomás cine, cine, pero como que lo están mezclando como un programa de... Pues que es lo nuevo, creo. No, no sé. Todas las redes sociales. Sí, ¿no será que también, bueno, es que también se une un poco a la parte de la inmediatez del contenido y de querer hacer cosas más rápidas para obtener un reconocimiento más rápido? Sí, sí, sí. No sé si pueda ir por ahí. Ajá, eso no lo había pensado. Porque sí, sí, sí están habidos muchos de tener un reconocimiento y no está mal, güey. A veces lo necesito. Claro que se lo necesita uno. Uno no va a decir, ay, yo voy a mi película para mí. No, no creo. No, al fin de cuentas también un poco, pues quieres esa parte que la gente le guste y algún reconocimiento, ¿no? Pero yo creo que sí, sí va mucho por ahí, ¿no? Más estos últimos dos, tres años que ha sido hacer cosas para, pues sí, para subirlas a redes, ha ayudado un poco en este encierro, en este encierro poder hacer eso, sí, la verdad que sí. Pero sí, fíjate que ahorita es muy buena pregunta, yo hace tres años que ya no veo, pues hasta, yo voy a dar un curso en dos semanas, no es cierto, en un mes y medio, ahora sí que ahí sí voy a poder responderte bien porque sí, sí me perdí por tres años ver por dónde van, ¿no? ¿o cuál es su objetivo? Y es que yo te lo comento porque justamente con este proyecto que hemos estado haciendo, a mí me busca de pronto muchos chavos que quieren ser directores pero están ávidos de en verdad, entrevístame por favor, aquí está mi proyecto, aquí está mi proyecto, pero son proyectos que en verdad les falta mucho trabajo, o sea, no es que esté mal, como bien dices, no es tan mal empezar a crear, pero no creer porque hacemos uno. Es que ¿sabes qué? Hay una desesperación terrible. Eso. Yo, 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 yo me pasó, güey, me pasó mucho, yo muchos encierros, güey, y no estoy haciéndome el martes, yo creo que a todos les pasó, güey, a todos, güey, no sabes qué hacer, güey, no sabes qué hacer, ¿cómo las pasé director, cabrón? Necesitas mostrar algo, güey, ¿y cómo hago ese algo, cabrón? Necesitas un chingo dinero, cabrón, gente, ese es el pedo de esta industria, cabrón, porque sí, a lo mejor un guión, pues lo escribes, güey, pero como director, pues, pues necesitas todo, ¿no? El guión y el chorro. Sí, sí, sí. Y eso es lo que lo vuelve bien difícil, güey, y para ser director, vale madre si estuviste al lado de Sting Spielberg, cabrón, pues, ¿qué hiciste tú, güey? ¿Qué trabajos has hecho tú, güey? Tío, y ahora existe celular y muchas cosas, güey. Sí. Pero, pues, estás en esa desesperación de, pues, yo creo, entrevístame para que me vean o para mostrar o para algo. Sí, hay una urgencia, porque también siento que hay una urgencia del espectador. Yo aquí entro a otro tema que es cómo estás viendo tú al espectador hoy en día, ¿no? Porque, como te dije hace rato, están los streamings, Netflix, todos estos, y ya son bibliotecas enormes, 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 y donde el espectador ya no se detiene ni a ver al director, no se detiene nada. Sí, 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 cabrón. Antes era una chulada, ¿no? Un blog post, escogías, veías atrás, el director, y de repente, ¿cuál hizo este güey? Y preguntabas ahí. Pero ahí siento que el director justamente le echaba más ganas, porque era como de, tengo 10 minutos para enamorar a una persona en un blog post. Sí, la otra vez escuché a Manolo Caro y con Roberto Martínez, ¿no? Sí. Y me gustó el tema de que dijo que, que ahorita, pues, él está haciendo series y él ya no está en ese momento de tomarse el tiempo y de ver, ah, quiero que sea este color, así, ¿eh? Porque hay cosas que yo creo que a todos los directores quiero que sea este color porque este color lo gusta mi mamá. Quiero poner aquí la foto cuando, de la infancia, no sé, y ahora, pues, ya, 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 ya no hay nada de eso, pues, no tiene que ser en frega todo y no se toma el tiempo de esos detalles y de esa creación del arte, sino nomás de, de hacer contenido y de, y de que tienes que terminarlo sí o sí a comer lugar esa escena, güey. Oye, ¿cómo, cómo capoteas la crítica? ¿Cómo estás ahí con la crítica? ¿Cómo, cómo, cómo no, no dejas que te afecte? Porque, bueno, entre más éxito tienes, como es tu caso, viene más crítica, crítica. Sí, eso es como para mí lo más, no tanto, o sea, sí, sí, es como lo más sensible y lo más así difícil, más ahorita, ¿no?, que tengo este proyecto que lo empieza a ver gente, ¿no? Ajá, exactamente. Y la incertilumbre de saber si sí o no y de repente me dice, ah, me gustó mucho, pero me está diciendo la verdad, ese sí es un, yo me pongo muy nervioso, yo cuando terminé de grabar me puse nervioso porque ya necesitaba terminar algo para ver, ¿no?, y todos estos meses pues te crea este rollo de saber si sí o no, ¿no? Y la crítica, pues sí, o sea. ¿Has tenido momentos complicados con la crítica? O sea, que te pusieron a dudar así de, híjole. No sé si lo que estoy diciendo está muy bien, pero bueno, ya. Sí, sí, es que, güey, se volvió un tema muy subjetivo, súper subjetivo, yo ya lo, o sea, creo que apenas lo aprendiste dos años, muchas cosas son muy subjetivas, cabrón, no, cositas, el otro me decía un amigo, güey, una tontada, me dijo, güey, yo creo que le debes de cortarlo la mitad, güey, de su cabrón, es como si le dices a Marte Escalante a Michelle Gondry, o a Gondry, a, ¿cómo se llama este, güey? Que corta sus escenas, pues no, es su ritmo, es su beat, es su visión, güey. Sí, sí, sí. Y sí, y al final cuando lo vi ya con otros espectadores, pues es cierto, perdón, güey, tienes toda la razón, ¿no? Y sí, muchas cosas son muy subjetivas, hasta los festivales, cabrón. Sí. Hasta los festivales, cabrón, sí, si tu mamá se murió hace dos meses, güey, la película trata sobre una madre que se muere, y está bien bonita la historia, pues te va a conmover mucho más, por más que los planos o lo que sea, no esté tan bien, ¿no? Sí, claro. Al final todo es súper subjetivo y sí, sí es difícil, güey, sí es difícil de repente si vi críticas y pues te puedes agüitar, la verdad, güey. No he tenido todavía, pues creo que apenas yo empiezo en el cine, ¿no? Y es cuando yo creo que está más dura, ¿no? Lo que sí, todo lo que subes, lo que hago, pues en YouTube, si te metes la mitad, creo que son críticas, pero bien tontas, ¿no, güey? No tienen validación. Y ahí es mejor que tener críticas, de hecho, entre más críticas, pues es mejor porque se mueve más en redes, ¿no? Claro. Sí. Oye, ¿cuál es el mejor consejo que le podrías dar a un estudiante, alguien que quiera ser director? Que sea director de cine. O director de videoclips, o director, el punto es un... En el cine, ya, en el cine yo creo que lo más importante es si o si tiene una buena historia, cabrón. Ya, güey. O sea, un buen guión, eso lo es todo, güey, todo. Y es bien difícil tener un buen guión, una buena historia, güey. Es muy difícil, muy, muy difícil. O sea, pues cuántos, no hay muchos guiones, ¿no? Tengo un buen guión y dos, obviamente, güey, hacer, hacer y hacer y hacer y hacer y con el celular, güey. Yo hice muchísimo. Yo hasta la fecha sigo haciendo, güey. O sea, la semana pasada agarré la cámara y hice unas cosas con mi esposa, con mi hijo, y hasta la fecha sigo haciendo, creando, creando y haciendo, ¿no? Seguir en la práctica y estar. Y por eso a mí los comerciales para mí han sido, yo creo que la mejor recomendación que me pudieron haber dado porque estoy siempre haciendo mínimo dos comerciales al mes y eso, wow, te mantienen emocionado, motivado, güey. Mañana voy a un scouting y ahí con el equipo y eso, pues te hace estar vivo, güey, y te emociona y llego a mi casa a escribir. Para mí es como mi historia ideal para mí, ¿no? Tu terapia. Paralela. Paralelo comercial y cine, güey. Haces comerciales, llegas motivado a tu casa y escribes. Y así me explico, es como, al fin de cuentas, pues sí, necesitas algo económico y algo que te estés en la continuidad de estar grabando, güey. Porque si estoy un mes sin una cámara, güey, sin estar dirigiendo, pues te da unas crisis de ansiedad muy fuertes, güey. A mí ya me tocó, güey. Yo viví crisis de ansiedades fuertísimas a raíz de esta industria, güey. Estar tres, cuatro meses con una crisis fuertísima. Ya no me pasa porque ya pasó. Ya tuve lo peor que me ha atacado en mi vida, pero realmente tuve crisis bien fuertes, güey. Y yo dije, se da un proceso de todo director, cabrón, de realmente porque estás en la desesperación de no terminar un guión, cabrón, o de estar editando algo y tengo quince, dieciocho versiones tenían de un proyecto y acá y pues te suelta la vacanica, güey, y quieres, ¿no? Y no estás haciéndolo y de repente llevas dos meses no creando y no sé. Sí, 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 es complicado, ¿no? Y en la parte de, sí, de bioclips comerciales es eso, güey, necesitas trabajos para mostrar, güey. Yo duré cuatro años, güey, no cobrando, güey, no cobrando, no cobrando, Nicki Clan, no cobré, o sea, todo lo ponía, todo lo ponía, obviamente, pues, me tenía que quedar con cobrar 100 dólares, pero nada, no salía, no salía en Semana Santa, no nada, güey, nada, 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 güey, o sea, me sabía, no salía nunca, güey, porque todo lo reinvertía, lo ponía para que ese proyecto estuviera más bonito y se viera mejor, pero todo, güey, por unos cuatro meses te lo juro que no cobré, a veces que necesitaba 100 dólares, lo máximo, ¿no? Pero mientras lo metía y pues hay que ser real, güey, hay que ser real para mostrar, porque eso es lo único que te va a ayudar a poder mostrar y a convencer que, pues, que eres un buen storyteller, que eres un güey creador, director, realizador, güey, eso y la otra, realizador, sí o sí, güey, gracias a ello, pues, tuve que hacerlo, yo fui DP, fui editor, fui guionista, fui director, fui productor, hasta la fecha, pues, edito mis cosas también de repente, escribo, produzco, hago a la cámara, yo tengo mi reta ahí, hago mis cositas en la casa, sí, eso no, yo creo que no se debe dejar, porque, pues, eres el creador, güey, eres el ojo de Dios en todo este proyecto donde no, me pasó muchas veces que me decían, no, ya no, muchas veces me pasó, güey, no, ¿cómo crees que vas a poner aquí el dolly y aquí no sé qué, lo puedes hacer con este dicama, a ver, a ver, a ver, no, y yo te lo hago, papá, y pues no, no te pendejean, güey, ahorita ya trabajo con mi gente, pero muchas veces trabajé con gente que te ponen y más cuando yo empecé muy chico, pues me quisieron pendejear muchas veces, muchas veces, y ya sabes, pues ya sabes que sí, que no, bueno, puedes decir que no cuando tal, 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 oye, para finalizar, me gustaría saber, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado para tu vida profesional? Pues el mismo consejo que me dio Iñárritu y Luis Mandoki cuando yo, pues ya estaba muy desesperado, ¿no? de, 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 de qué pedo, pues cómo es el proceso de hacer una película, ¿no? Y los dos lo mismo, o sea, constancia, perseverancia, güey, no quitarle el dedo al renglón, eso, los dos. Y en los malos momentos. Lo mismo me dijeron los dos, lo mismo, te lo juro, no sé, o sea, yo no sé si con eso, pero en diferentes momentos, y, y eso, o sea, es estar, o estar, estar, estar y creer, ¿no? Y lo más padre es, pues, hacer lo que realmente te apasione, te gusta, cabrón, porque eso ahí, pues puedes seguir toda la vida dándole y dándole, ¿no? Y, y qué padre, pues tener esta fuerza que se contraponga, porque si tuvieras algo, que, ah, el objetivo, lo cumpliste, ya, pues ya, ¿no? La vida se trata de eso, cabrón, de, de tener una meta que, que superar, güey, y estos obstáculos, güey, y cuando lo logras, pues, sabes, pues, cuando dices, órale, ahí es donde llegas, valió la pena, Y ya eres una Emiliana exitosa, valió la pena, ¿no? Sí, eso, eso fue para mí, porque eso es lo que siempre he pensado, cabrón, siempre de repente sí, no sé si he querido tirar la toalla, a lo mejor en el momento cuando me lo recontrato, dije, ah, no sé si va a hacer el película, fue un momentito, un segundito, pero nunca lo he pensado, pero, pero sí hay momentos bien fuertes, pues, de que dices, fíjolas, güey, más ahora, pues, que tienes, pues, cuando tienes ya una familia, cabrón, dos hijos, esposa, y de repente gastas dinero para algo, esto, güey, y acá ves, güey, y dices, te vale la pena también, cabrón, órale, sí, eso te hace pensar, ¿no? Pero, pues, constancia, perseverancia, y no quitar el dedo de la clave. Y entrega. Y estar. Y estar. Pues Emiliano, te agradezco mucho el que hayas estado aquí conmigo, que has estado en este espacio, creo que has dejado una enseñanza muy interesante de seguir, 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 para poder lograr, ¿no? No, muchas gracias a ti, felicidades por este espacio, gracias a ustedes, creo que este espacio, pues, vale mucho la pena, vale oro, porque es lo que a veces uno necesita escuchar, cabrón. Hay que escuchar a otros también. Uno se siente solo, hasta por cualquier cosa, cabrón. Sí. Y esta industria, pues, de repente necesitas ahí saber algo, cabrón, ¿no? Que va a llegar, siempre hay que estar ahí, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena, ¿no? Y felicidades. Te agradezco. Vas a motivar y a, y seguramente ayudar a muchas personas, ¿no? Te agradezco mucho, sí. La idea es vincularse y que encuentren una motivación para sus vidas y su profesión. Exacto. Pues, te agradezco y a todos los que nos están viendo y al Foro 37, les agradecemos mucho que estén acá y pues nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Chingongue. Muchas gracias. ¡Gracias!